presente, en el pobre, en el enfermo que se acerca, ahí está el Señor y lo veo por fe, que es un don. Y si no tienes esa sensibilidad de ver a Dios en tu vida, pídele al Señor auméntame la fe como la pidió a Pedro cuando le costaba tanto perdonar. Auméntame Señor la fe, auméntame la fe. Necesitamos pedirle al Señor que nos aumente la fe. Ahí se da su misericordia. Queridos hermanos, nos alegramos en el Señor y pedimos que tenga misericordia de nosotros que somos pecadores, que nos ayude a fortalecer nuestra vida interior y nos dé la gracia de la conversión. A nuestra madre nos encomendamos diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Señor, creador del cielo y la tierra, creador y su Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Concio Pilato, crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Hermanos, escuchemos nuestras necesidades y respondemos todos juntos. Escúchanos Señor nuestra oración. Escucha Señor nuestra oración. Señor, te ofrecemos la salud, vocación y servicio pastoral de nuestro Papa Francisco, sacerdotes, seminaristas, religiosas, laicos, que el Espíritu Santo de Dios los bendiga y los acompañe. Con María, oremos. Escuchamos Señor nuestra oración. Señor, concédeles el don de temor de Dios a las autoridades que dirigen nuestro país, Chile. Que el Espíritu Santo nos limpie a ellos y a nosotros también el camino correcto para ser dócil a sus inspiraciones, ser hombres de bien y hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Con María, oremos. Escúchanos Señor nuestra oración. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a reconocernos pecadores, que tu gracia divina nos ayude a renovarnos con tu palabra, con tu perdón, con tu infinita misericordia y alcanzar nuestra conversión. Con María, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por nuestros enfermos, familia, familiares, amigos, vecinos, adulto mayor, para que la gracia divina de Dios los fortalezca en la fe y la confianza en Dios. Que nuestro Padre celestial, bendito, alivie su dolor de cuerpo y de alma. En especial, los hermanos adultos mayores que están en casa de reposo, como también los hermanos con enfermedades terminales y hospitalizados. Con María, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Dios Padre bendito, te pedimos el descanso eterno de nuestras familias, amigos y sacerdotes, que brille para ellos la luz perpetua y las almas del purgatorio. Dígnate Señor, liberarlos de sus penas y dolores, para que pronto gocen y reciban la revisión de sus pecados y reciban tu misericordia. Con María, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Señor Jesús, acoge a tus hijos aquí presentes, en sus problemas personales, enfermedad, necesidad laboral, conflictos familiares, las madres y padres que cargan la cruz del dolor por sus hijos en diferentes circunstancias de la vida. Concédenos Señor el don de la fortaleza, don de mi sentimiento, perseverar en la palabra de Dios y en la oración con fe. Con María, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por nuestros queridos jóvenes, para que el Espíritu Santo de Dios los anime, los guíe y los ilumine en la fe, para que puedan construir un templo santo donde reine el amor y la paz para ellos, para nosotros y el mundo entero. Con María, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por nuestra renovación carismática católica, que el Espíritu Santo de Dios more y viva en nosotros, en verdad y en espíritu. Que nos ilumine, que nos guíe, que nuestra fe caiga en tierra fértil, que florezca el amor divino para dar buenos y nuevos frutos, un solo corazón y un solo espíritu. Y la cosecha será una renovación carismática católica renovada para nuestra generación que viene detrás de nosotros. Con María, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Todo esto y lo que tenemos en nuestro corazón se lo presentamos a Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre Santo, nuestras necesidades personales que te hemos escrito, creemos y confiamos en Señor, tú eres nuestro refugio, amparo y creemos que tú vas a hacer la obra según tu voluntad. Señor, con alegría traemos al altar dones eucalísticos, vino y pan, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, por obra y gracia divina del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, seamos generosos con lo que podemos ofrendar a Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Señor, yo te ofrezco lo que tú me das adiante. Gracias Señor, tú conoces mis necesidades y es por eso que te doy lo que puedo darte. Lo hacemos cantando. Todos nos acercamos a esta chica para crecer, todos los bienes que busquen para ti. Mianos San Juanos, San Juan de Israel 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 de Israel. Mianos han de los mejores probabilidades y en los índ van a Dios cuadros que me das adiante. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta infusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan unirlo a tu gloria diciendo, sin cesar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques el todo y con la enjoying de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios, Señor mío y Dios. Señor mío y Dios, Señor mío y Dios, Señor mío y Dios. Y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios. Señor mío y Dios, Señor mío y Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Cruceamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro asobispo Fernando Chomalí, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos, conocidos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. ¡Suscríbete al canal!